Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología aquí en su canal TCK Tech. El día de hoy les quiero presentar una nueva sección en el canal titulada Antepasados, en donde estaremos recordando líneas de smartphones que han marcado la historia y el día de hoy vamos a comenzar con la línea P de Huawei, desde el P1 hasta el P40 Pro Plus. Así que vamos a comenzar. Antepasados La línea P de Huawei comenzó exactamente con el Ascend P1, el cual fue lanzado oficialmente en mayo del 2012. Un dispositivo que como pueden ver para esa época contaba con un diseño bastante llamativo y muy delgado. Estamos hablando de un teléfono que contaba con una pantalla de 4.3 pulgadas y con una resolución de 540 x 960 píxeles. También este se caracterizaba por contar con una batería de una gran capacidad que era de 1670 mAh. El teléfono llegó al mercado con Android 4 Ice Cream y luego se actualizó a Android 4.4 KitKat y además contaba con un procesador a 1.5 GHz dual core. Además, este llegó con 4 GB de memoria interna y 1 GB de memoria RAM. Y en cuanto al apartado de las cámaras, este llegó al mercado con un sensor principal de 8 megapíxeles y con una cámara frontal de 1.3 megapíxeles. Como pueden ver, el teléfono sí que estaba bien equipado para esa época y sí que llamó bastante a la atención. Como les dije anteriormente, el teléfono fue presentado de manera oficial en mayo del 2012 y llegó al mercado a un precio alrededor de los 170 dólares. Un precio que para ese tiempo era un tanto caro. Un punto bien importante es que este teléfono no tuvo una única versión, sino que también le acompañaron el Huawei Asen P1 XL y el Asen P1S. Que según la investigación que hice, estos teléfonos se diferenciaban mayormente por la batería. El P1S, a diferencia del P1 normal, llegó con una batería de 1.800 miliamperios. Y ya el P1 XL llegó con una batería de nada más y nada menos que de 2.600 miliamperios. O sea, una batería que para ese tiempo, o sea, el 2012, era bastante grande. Luego del Huawei Asen P1, fue lanzado ya en febrero del 2013 el Asen P2. Un teléfono que se caracterizó bastante por la remodelación del diseño. Ya que tenemos un diseño un poco más limpio y también más llamativo. Este llegó al mercado con una pantalla ligeramente más grande. Ya que estamos hablando de una de 4.7 pulgadas IPS LCD. Contaba también con Android 4.1.2 Jelly Bean. Y con un chip Huawei K3B2. Un nombre un tanto complicado. Pero estamos hablando de un chip One Core a 1.5 GHz. El teléfono llegó con 16 GB de almacenamiento interno y 1 GB de memoria RAM. Y ya en cuanto a la batería, esta era de 2.420 miliamperios. La cámara principal de este era de 13 megapíxeles. Y ya la cámara frontal era de 1.3 megapíxeles. O sea, como pueden ver, este teléfono llegó con mejoras significativas. Tanto en el ámbito del diseño, como también en el ámbito de los internos. Y en cuanto al precio, este sí que subió bastante. Porque estamos hablando de un rango superior a los 200 dólares. Luego del lanzamiento del Huawei Ascend P2 en febrero de 2013. En ese mismo año, en el mes de junio, fue lanzado el Ascend P6. Sí, un tremendo salto. Huawei se olvidó del P3, P4, P5 y directamente se fue al 6. Y como pueden ver, este fue un dispositivo también con significativos cambios en el ámbito del diseño. Este sí que está muchísimo más limpio y también más minimalista. Estamos hablando de un teléfono que cuenta con el mismo tamaño de pantalla. O sea, 4.7 pulgadas con una resolución de 720 x 1280 píxeles. O sea, una pantalla IPS Plus LCD. Este llegó con el chip Huawei K3B2, el cual contaba con una CPU Quad-Core a 1.5 GHz. También venía en versiones de 8 o 16 GB de almacenamiento interno y 2 de RAM. Y en cuanto a las cámaras, tenemos un sensor principal de 8 megapíxeles que era capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Y ya la cámara frontal era de 5 megapíxeles y era capaz de grabar en 720p. Ya en cuanto a la batería, esta era de 2000 mAh. Como pueden ver, este era un teléfono que contaba con ligeros cambios en el ámbito de los internos, pero era estéticamente mucho más bonito. Ya a partir de este dispositivo, Huawei estaba como que orientando esta línea de dispositivos a donde hoy en día ya la conocemos. También cabe recetar que con este dispositivo llegó una versión un tanto mejorada en el aspecto de los internos. Estamos hablando del Huawei Ascend P6S. Contaba exactamente con el mismo diseño, misma pantalla, pero la única diferencia que teníamos era en el ámbito de los internos. Ya que ese teléfono llegó con una única versión de 16 GB de almacenamiento interno y 2 GB de memoria RAM. Pero lamentablemente no contaba con el slot para ampliar la memoria. También otra diferencia que teníamos era el procesador, ya que estamos hablando de un quad-core a 1.6 GHz. El cual era ligeramente más potente. Ahora bien, ya en cuanto al sistema operativo, este estaba más actualizado. Ya en cuanto al precio, el teléfono sí, llegó más caro, ya que estamos hablando de 300 dólares. Ya en mayo del 2014 fue presentado el último dispositivo de la línea P con el nombre de Ascend. Estamos hablando del Huawei Ascend P7. Un dispositivo que cuenta prácticamente con el mismo diseño del Huawei Ascend P6, pero que cuenta con significativos cambios en el ámbito de los internos y también en la pantalla. Ya que en esta ocasión tenemos un panel de 5.0 pulgadas con tecnología IPS LCD. Un chip HiSilicon Kirin 910T de 28 nanómetros con una CPU quad-core a 1.8 GHz. 16 GB de almacenamiento interno acompañado de 2 GB de memoria RAM y claro, se podía expandir vía microSD. Hablando ya sobre la cámara, tenemos un sensor de 13 megapíxeles acompañado de un sensor de autoenfoque y también era capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Ya la cámara frontal era de 8 megapíxeles. También un punto bien importante era que la batería de este dispositivo era bastante grande. Estamos hablando de 2500 miliamperios. También cabe resaltar que acompañando a esta versión llegó el Huawei Ascend P7 Mini. Un dispositivo con una pantalla ligeramente más pequeña. Estamos hablando de una de 4.5 pulgadas. La pantalla era TFT y contaba con una resolución de 540 x 960 píxeles. Y algo que me llamó bastante la atención es que en ese tiempo llegó con el chip Qualcomm Snapdragon 400 de 28 nanómetros. Este además contaba con 8 GB de almacenamiento interno y 1 GB de memoria RAM. También tenía una cámara principal de 8 megapíxeles que le acompañaba un sensor de autoenfoque y ya la cámara frontal era de 5 megapíxeles. Ya en cuanto a la batería, tenía la misma del Huawei P6, o sea de 2000 miliamperios. El Huawei Ascend P7 llegó en ese tiempo a un precio de 250 dólares aproximadamente y ya la versión P7 Mini llegó a un precio aproximado de 180 dólares. Ya para abril del 2015 fue presentado de manera oficial al Huawei P8. Como pueden ver aquí ya Huawei no se complica tanto con los nombres, sino que simplemente coloca el nombre de la empresa y también la línea del teléfono. Como pueden ver el diseño de este nuevo dispositivo sí que se ve bastante limpio y la parte frontal es lo que más llama la atención en esta ocasión, ya que el teléfono no cuenta con esos grandes marcos laterales. Estos se reducen significativamente y ya los marcos superiores e inferiores se mantienen bastante grandes. Pero el teléfono en sí, en el ámbito del diseño, sí que se ve bastante bien. La pantalla en esta ocasión crece significativamente, estamos hablando de una de 5.2 pulgadas con una resolución de 1080 x 1920 pixeles y cuenta con tecnología IPS Neo LCD. El teléfono cuenta con materiales como el aluminio en la parte trasera y en los bordes y ya en la parte frontal tenemos cristal. Este llegó en su tiempo con el High Silicon Kirin 930 de 28 nanómetros y también había otra versión con el High Silicon Kirin 935 de 28 nanómetros. Este venía en dos versiones, una de 16 y otra de 64 GB de almacenamiento interno acompañado de 3 GB de memoria RAM. Ya la cámara frontal es de 13 megapíxeles y contaba con un sensor de autoenfoque. También esta cámara era capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo y ya la cámara frontal era de 8 megapíxeles y grababa también en 1080 a 30 fotogramas por segundo. El teléfono llegó con una batería de 2680 miliamperios y el precio de este dispositivo no se elevó a pesar de contar con significativos cambios. Estamos hablando de 230 dólares aproximadamente. Haciendo un comentario aquí rápidamente, es increíble cómo ha crecido el costo de los dispositivos móviles en tan solo 5 años. De 230 dólares o 500 dólares a casi 4 mil dólares. Ya hablando sobre la versión Lite del Huawei P8, este llegó con una pantalla ligeramente más pequeña. Estamos hablando de una de solo 5 pulgadas con tecnología IPS LCD. También tenemos el High Silicon Kirin 620 de 28 nanómetros y una única versión de 16 GB de almacenamiento interno y 2 de memoria RAM. El teléfono llegó con una cámara principal de 13 megapíxeles que era capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo y con una cámara frontal de 5 megapíxeles que era capaz solamente de grabar en 720p. Llenco de la batería tenemos una de 2200 miliamperios. Y llenco del precio que es uno de los puntos más importantes, este llegó a un precio aproximado de 170 dólares. Ya para mayo del 2016 aquí la cosa se puso bastante buena con el lanzamiento del Huawei P9, ya que este es el primer dispositivo de la compañía en contar con una doble cámara. Si veíamos anteriormente que estos dispositivos se caracterizaban por contar con un bonito diseño y que eran bastante delgados, bueno, en esta ocasión vemos una versión muchísimo más mejorada. Este dispositivo llegó en tres distintas versiones. La versión normal que es el P9, la versión Plus del P9 y la versión Lite. Estos tres teléfonos contaban con cristal en la parte frontal y ya en la parte trasera y en los bordes teníamos aluminio. En la versión normal tenemos una pantalla de 5.2 pulgadas con tecnología IPS Neo LCD. Y en la versión Plus teníamos una pantalla ligeramente más grande, exactamente de 5.5 pulgadas con tecnología Super AMOLED. Estos dos teléfonos se diferenciaban mayormente en el ámbito de la batería, ya que en la versión normal teníamos una de 3000 miliamperios y en la versión Plus teníamos una de 3400 miliamperios. Como les dije anteriormente, estos cuentan con una doble cámara de 12 más 12 megapíxeles, la cual era capaz de grabar video en 1080 a 60 fotogramas por segundo. Ya la cámara frontal es de 8 megapíxeles y era capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Los dos teléfonos contaban con el mismo chip, estamos hablando del HiSilicon Kirin 955. Y bueno, ya en cuanto al apartado de la memoria interna, la versión normal contaba con dos. Una de 32 y otra de 64 GB de almacenamiento interno, acompañada de 3 o 4 GB de memoria RAM. Ya la versión Plus contaba con una única versión de almacenamiento que era D64, acompañada de 4 GB de memoria RAM. Hablando ya sobre la versión Lite, este se parece mucho a el Huawei P8. Estamos hablando de una pantalla de 5.2 pulgadas, que es el mismo tamaño de pantalla de la versión normal, pero con la diferencia de que en esta ocasión tenemos IPS LCD. Ya en cuanto al tema de los internos, tenemos el chip HiSilicon Kirin 650 y una única versión de almacenamiento de 16 GB de memoria interna, acompañada ya sea de 2 o 3 GB de memoria RAM. La cámara principal de este teléfono era de 13 megapíxeles y era capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Ya la cámara frontal era de 8 megapíxeles. La batería de este teléfono era de 3000 miliamperios. Y ya hablando sobre el tema de los precios, que es uno de los más llamativos en esta ocasión, el Huawei P9 llegó a un precio de $340 dólares aproximadamente. La versión Plus llegó a un precio de $430 dólares aproximadamente. Y ya la versión Lite llegó a un precio de $210 dólares. Ya para febrero del 2017 fue presentado el Huawei P10, acompañado de el Huawei P10 Plus y el P10 Lite. Como pueden ver, este dispositivo continuaba con la misma línea de diseño que vimos en la versión anterior, pero con la diferencia de que no tenemos el lector de huellas dactilares en la parte trasera. Las diferencias que teníamos entre el Huawei P10 y P10 Plus, que en cuanto al tema del diseño sí que son prácticamente idénticos, es en el ámbito de la pantalla en primer lugar. Ya que en el Huawei P10 tenemos una de 5.1 pulgadas con tecnología IPS Neo LCD, y ya en la versión Plus tenemos una pantalla ligeramente más grande de 5.5 pulgadas que implementa la misma tecnología. En el ámbito de los internos tenemos el mismo chip, o sea el HiSilicon Kirin 960 de 16 nanómetros. Y otra diferencia que tenemos es que la versión normal solamente ofrecía dos versiones de almacenamiento, una de 32 y otra de 64, ambas acompañadas de 4 GB de memoria RAM. Y en la versión Plus tenemos también dos versiones pero superiores, una de 64 y otra de 128. La de 64 estaba acompañada de 4 GB de RAM, y ya la de 128 estaba acompañada de 6 GB de memoria RAM. En el ámbito de las cámaras estos dos teléfonos eran idénticos, un sensor principal de 12 megapíxeles wide, y otro sensor wide de 20 megapíxeles. Y claro, también estos sensores estaban acompañados de un sensor de autoenfoque. Aquí también en estos dispositivos vemos un cambio bien radical, ya que son los primeros de esta línea de teléfonos en grabar en 4K a 30 fotogramas por segundo. Ya la cámara frontal de estos era de 8 megapíxeles, y era capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Otro cambio significativo es que estos teléfonos cuentan con puerto USB tipo C, y como les dije anteriormente, cuentan con lector de huellas dactilares en la parte frontal. Hablando ya sobre la batería, el Huawei P10 contaba con una de 3200 miliamperios, y ya en la versión Plus teníamos una de 3750 miliamperios. Una diferencia bien significativa era que la versión normal contaba con una carga rápida de 22.5 watts, y ya la versión Plus contaba con una carga rápida un tanto inferior, ya que estamos hablando de 18 watts. Hablando ya sobre la versión Lite, como pueden ver este contaba con un diseño muy parecido a el Huawei P9. Tenemos en esta ocasión una pantalla de 5.2 pulgadas, un chip HiSilicon Kirin 658, versiones de almacenamiento de 32 o 64, una cámara principal de 12 megapíxeles, y una cámara frontal de 8 megapíxeles, y ya en cuanto a la batería teníamos una de 3000 miliamperios, con carga rápida de 18 watts. Hablando ya sobre los precios, el Huawei P10 llegó a un precio que rondaba los 280 dólares, la versión Plus llegó a un precio aproximado de 240 dólares, como pueden ver contaba con un precio inferior a la versión normal, y ya la versión Lite llegó a un precio alrededor de los 230 dólares. Ya para diciembre de ese mismo año 2017, fue lanzado un dispositivo bien interesante, y es el Huawei P Smart, un teléfono que se llegó a caracterizar por su precio bastante económico, y también buenas características. Estamos hablando de un teléfono que contaba con una pantalla de 5.65 pulgadas, o sea, casi 6 pulgadas, y esta contaba con tecnología IPS LCD. También contaba con el HiSilicon Kirin 659, versiones de almacenamiento de 32 o 64, acompañados de 3 o 4 GB de memoria RAM. Teníamos también una doble cámara de 13 más 2 megapíxeles, una cámara frontal de 8 megapíxeles, y una batería de 3000 miliamperios. Y claro, también el lector de huellas dactilares estaba en la parte trasera. Y ya en cuanto al precio, este llegó al mercado alrededor de los 170 dólares. Luego para marzo del 2018, fueron presentados unos dispositivos que cambiarían todo. Estamos hablando del Huawei P20, P20 Pro y P20 Lite. Sí, aquí podemos ver que Huawei dio otro salto en cuanto a números, ya que pasó del P10 al P20. Ya para no ser tan, tan largo a este video, les invito a ver si quieren conocer las características o repasarlas de estos dispositivos. Aquí arriba hay una nota. Pero como pueden ver, en el ámbito del diseño, sí que cambian bastante estos teléfonos. En el caso del Huawei P20 y P20 Pro, tenemos una pantalla que abarca la gran mayoría de la superficie frontal, y en esta ocasión tenemos un notch. Fue criticado por mucha gente, pero ahora viéndolo en perspectiva, sí que se ve bastante mejor que tener esos grandes marcos en la parte superior e inferior. Como pueden ver, el lector de huellas datilares aún se mantiene en la parte inferior de estos teléfonos, y ya en el caso del Huawei P20 Pro, tenemos una triple cámara. Y si se fijan, la disposición de las cámaras cambia de manera horizontal a vertical. En el caso del Huawei P20, tenemos una doble cámara, y en el caso del P20 Pro, tenemos una triple cámara. El Huawei P20 llegó con una doble cámara de 12 más 20 megapíxeles, y una cámara frontal de 24 megapíxeles, y ya el Huawei P20 Pro llegó con una triple cámara de 40 más 8 más 20. Este se caracterizó bastante por incluir un sensor telefoto de 8 megapíxeles. El Huawei P20 llegó con una batería de 3400 miliamperios, y ya el P20 Pro llegó con una de 4000 miliamperios. Ambos contaban con carga rápida de 22.5 watts, la cual era bastante rápida. Hablando ya sobre el precio, el Huawei P20 llegó al mercado a un costo alrededor de los 650 dólares, y ya la versión Pro llegó al mercado entre los 800 a 900 dólares. Como pueden ver aquí, ya sí que se elevaron bastante los precios. Ya para diciembre del 2018, fue presentado otro integrante de la familia P Smart. Estamos hablando del Huawei P Smart 2019. Un teléfono que llegó al mercado con un diseño un tanto diferente. Estamos hablando de una doble cámara colocada en posición vertical, lector de huellas en la parte trasera, y una pantalla bastante grande y bien aprovechada. Además de que contaba con un notch tipo gota. Este teléfono es bastante reciente y aún se está vendiendo en el mercado. Estamos hablando de unos 178 dólares en eBay. Y entre las características que este trae, es una pantalla de 6.21 pulgadas con tecnología IPS LCD. Un HiSilicon 710 de 12 nanómetros como chip. Versiones de 32 o 64 GB de almacenamiento interno, acompañados de 3 GB de memoria RAM, y una doble cámara, como les dije, de 13 más 2 megapíxeles. Ya la cámara frontal es de 16 megapíxeles. La batería de este es de 3400 miliamperios, y cuenta con carga normal de 10 watts. Ya se nos dirigimos a marzo del 2019, vemos el lanzamiento oficial de dos teléfonos que sí que llamaron bastante la atención desde su lanzamiento. Estamos hablando de el Huawei P30, P30 Pro y P30 Lite. Bueno, ya todas las características de estos dispositivos, la gran mayoría de ustedes deben de conocerlas, si están viendo este video. Si quieren repasar las características, aquí arriba hay una etiqueta, para que vayan y vean el video con todas las características de estos dispositivos. Pero resumiendo aquí rápidamente, como pueden ver, estos teléfonos llamaron muchísimo la atención por su hermoso diseño. Tenemos una triple cámara en la parte trasera, colocada en posición vertical. En el caso del Huawei P30, tenemos el flash LED debajo de estos sensores, y ya en la versión Pro tenemos sensores como el flash LED, sensores de profundidad y también de autoenfoque. Algo que llamó bastante la atención de la versión Pro, es que cuenta con bordes curvos, y ya el P30 cuenta con una pantalla plana. En el caso del P30 tenemos una pantalla de 6.1 pulgadas, y ya en la versión Pro tenemos una de 6.4 pulgadas. Ambos cuentan con el HiSilicon Kiri 980 de 7 nanómetros. Y hablando sobre el sistema de cámaras, el Huawei P30 cuenta con un sensor de 40 megapíxeles wide, un sensor telefoto de 8 megapíxeles, como vimos en el Huawei P20 Pro, y también un sensor ultra wide de 16 megapíxeles. Y claro, también cuenta con un sensor de autoenfoque. En el P30 Pro tenemos un sensor principal de 40 megapíxeles wide, un sensor telefoto de 8 megapíxeles, y por último un sensor ultra wide de 20 megapíxeles. Además este cuenta con un sensor TOF 3D, que es un sensor que mide la profundidad, y también cuenta con un sensor de autoenfoque. Está de más decir que estos teléfonos son capaces de grabar en 4K a 30 fotogramas por segundo, y ya hablando sobre la cámara frontal, ambos cuentan con un sensor de 32 megapíxeles, que es capaz de grabar 1080 a 30 fotogramas por segundo. Y en cuanto a la batería, el Huawei P30 cuenta con una de 3650 miliamperios, y ya la versión Pro cuenta con una de 4200 miliamperios. En el caso de la versión normal, tenemos carga rápida de 22.5 watts, y ya en la versión Pro, tenemos carga rápida de 40 watts, carga inalámbrica de 15 watts, y también cuenta con carga reversible, o sea que podemos utilizarlo para cargar otros teléfonos. Además, cabe resaltar que estos dos teléfonos cuentan con lector de huellas dactilares debajo de la pantalla, que fue algo que llamó muchísimo la atención. Actualmente estos dos dispositivos están en precios que rondan los 400 a 600 dólares en Amazon, y también en otras tiendas digitales. Hablando ya sobre la versión Lite de estos teléfonos, este como pueden ver continúa, por así decirlo, la línea de diseño. Tenemos una triple cámara en la parte trasera, colocada en posición vertical, lector de huellas dactilares en la parte trasera también. Una pantalla bastante grande de 6.15 pulgadas, con tecnología IPS LCD. Este viene con el chip Kirin 710, que vimos en el Huawei P Smart 2019. Cuenta con una única versión de almacenamiento de 128, acompañado ya sea de 4, 6 u 8 GB de memoria RAM. Como les dije anteriormente, este cuenta con una triple cámara trasera. En primer lugar tenemos un sensor de 24 megapíxeles, luego tenemos un sensor ultra wide de 8 megapíxeles, y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. La batería de este es de 3340 mAh, y cuenta con carga rápida de 18 watts. Y actualmente se encuentra en eBay o Amazon, alrededor de los 180 dólares. Bueno, ya casi estamos finalizando, pero antes quiero invitarte a que dejes tu like si te ha gustado este video, y también te invito a que te suscribas al canal. Así que vamos a continuar ya con el Huawei P Smart Z, el cual fue presentado en mayo del 2019. Como pueden ver, este cuenta con un diseño bastante bonito, y es muy semejante al Huawei Y9 Prime 2019. Y como pueden ver, cuenta con una pantalla bastante grande, cuenta con marcos muy reducidos, y si se fijan, cuenta con cámara retráctil. Cuenta con una doble cámara en la parte trasera, y también el lector de huellas dactilares se encuentra aquí también. El teléfono trae una pantalla de 6.59 pulgadas, casi de 7 pulgadas, y cuenta con tecnología IPS LCD. También integra el Kini 710F, o sea que prácticamente es un Huawei Y9 Prime. Trae una única versión de 64 GB, y de almacenamiento interno, acompañado de 4 GB de memoria RAM. Las cámaras de este son de 16 más 2 megapíxeles, y es capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Ya la cámara frontal, como les dije, es tipo pop-up, y es de 16 megapíxeles, y también es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Ya por último, este cuenta con puerto USB tipo C, y con una batería de 4000 mAh. Y ya el precio de salida de este teléfono, fue de alrededor de los 280 dólares. Ya para diciembre del 2019, fue presentado también el Huawei P Smart Pro 2019. Un teléfono que era más o menos una mezcla entre el Huawei P30 y también el Huawei P Smart Z. Cuenta exactamente con el mismo tamaño de pantalla del Huawei P Smart Z, o sea 6.59 pulgadas IPS LCD. El mismo procesador también, el Kirin 710F. Una única versión de 128 GB de almacenamiento interno, acompañado de 6 de RAM. 4000 mAh de batería, puerto USB tipo C, o sea casi las mismas características, y ya el precio sube un tanto. Estamos hablando de que este salió al mercado alrededor de los 290 dólares. Bueno amigos, ya por último, el 26 de marzo de 2020, el año en que estoy grabando este video, fueron presentados de manera oficial el Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro Plus, y antes del lanzamiento de estos dispositivos, fue lanzado el Huawei P40 Lite. La versión con características recortadas de estos dispositivos. Resumiendo aquí rápidamente, estos teléfonos se caracterizaron principalmente por contar con un módulo de cámaras con distintos sensores, y también por traer una pantalla muy bien aprovechada. En esta ocasión no tenemos notch, ni notch tipo gota, ni tampoco cámara motorizada, sino que tenemos pantallas perforadas. Y Huawei con estos dispositivos, ha intentado ofrecer lo que es la experiencia de tener una cámara profesional, tanto para fotografía como para video. No voy a detallar mucho las características de estos dispositivos, ya que fueron lanzados de manera muy reciente, y aquí en otra tarjeta, les tengo un video detallando todas las características de estos dispositivos. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el primer episodio de Antepasados, una serie en donde intentamos hacer una cronología lo más completa posible de una línea en específico de smartphones. Y como vieron en esta ocasión, esta es la línea P de Huawei. Ya para finalizar con este video, te quiero invitar a que te suscribas en este gran canal, ya que semanalmente estoy publicando interesantes videos sobre tecnología, y como siempre te quiero invitar a que comentes aquí debajo, cual de estos dispositivos de la línea P de Huawei son tus favoritos. Así que nos vemos en una próxima.